Amigo de BN Batero Noticias, si te quieres mantener informado de lo que pasa en el mundo, en la República Dominicana, lo que pasa en el mundo social, en el mundo sindical y político, sígueme a través de YouTube en BN Batero Noticias. Puede también seguirnos en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y así te mantiene informado de lo que pasa en la República Dominicana. Si tienes una información, puede enviarla a través de BateroTV.com y ahí nosotros la publicaremos para usted con el único objetivo de servirle a la comunidad.